Hola que tal brothers, bienvenidos, nuevamente estamos por aca con toda la pila, lo prometido es deuda bandita, hoy les voy a enseñar el combate que tuve contra Waras, fue super genial este combate banda, super bueno, super intenso, así que de una vez te digo que te prepares, te jales la botana y cacahuate porque esto va a estar genial, vamonos Muy bien, ya vimos que es guerra mundial, el modo de juego salio maniobras y esto va a estar épico, recuerda banda que el modo de juego maniobras es un modo en el que habrá banderas como estas notando, pero las banderas te van a dar una bonificación, tanto de recurso, como de ataque, como de visión Entonces es muy importante que tengas como prioridad recolectar las banderas banda, así es, el hecho de que tu tengas las banderas te va a dar una mayor bonificación y mayor ventaja en combate Esto te lo comento mas que nada banda porque en este combate, wow, estuvo de poca madre carnal En cuanto vi que salio Waras, yo dije, hostia puta, debemos activar el modo super explosivo porque Waras es un jugador muy fuerte, lo he enfrentado antes y desafortunadamente nos violó carnal Nos pegó una madriza, wey, que te cagas cabrón, y es que desafortunadamente, mira, 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 desafortunadamente lo topé en un 2 contra 2 Exactamente, recuerdo creo que fue como por ahí con mi brother el Fatsquatch y no mames, nos metieron una chinga pero auténtica brother Entonces, yo cuando vi, no mames, pero es que sabes cual era el pedo, wey, que pinche Waras, apenas, que te gusta, 8 minutos de la partida, ya tenia como 5 Zeus, ya tenia torrents, ya tenia un chingo de asaltos Yo dije, no mames, este wey nos va a penetrar, pero pues ni pedo Entonces, yo cuando vi que me tocó acá y que más que nada me estaba peleando banderas, dije, este wey va full perro Entonces, pues vamos a meterle full perro, papi De hecho, aquí como notarás, 2 minutos de la batalla, yo ya voy subiendo a cuarte nivel 3 Tengo 3 centros de suministro, obviamente dándole prioridad a mi desarrollo Aquí Waras me explora y creo, creo que en este momento Waras dijo, hostia, este wey también le está metiendo candela Ya como te das cuenta, estoy poniendo la quinta supli y todo funciona, todo sigue Aquí este brother me quiere pelear las banderas, me controla las banderas Y estábamos de aferrados, carnal, porque obviamente como jugadores experimentados sabemos que las banderas son muy importantes Checa esta jugada, ahí le distraigo con el fusilero, mientras que con el otro me llevo la bandera, papi Vámonos, y aquí también me llevo la bandera, aquí tengo la bandera controlada Tenía la bandera controlada, me acaba de merdar mi soldadito Pero por acá arriba tenemos Coyotico y Invas, carnal Estamos en cuarte nivel 3, pongo las otras suplis para mayor desarrollo Y aquí continúes Aquí déjame decirte que, la verdad brother, te soy sincero No recuerdo que skill tiene Waras Unos en los comentarios me dijeron, de hecho por ahí Zengaber Zengaber47 llegó a este stream Estábamos en vivo, desafortunadamente se nos cortó a media batalla Pero Zengaber llegó y dijo, el Waras tiene un skill bien harta Aguas porque ese wey te puede violar Y yo dije, hostia puta Entonces aquí no me lo pensé dos veces, carnal Me desarrollé, pum pum, papi hacia atrás Y aquí continuamos, aquí le exploro al wey Y dije, hostia este wey apenas iba subiendo a cuarte nivel 3 Mira, este wey apenas iba para cuarte nivel 3 Yo dije, papas, la tengo chida Entonces ahí todo iba suave, banda Aquí como te das cuenta, mi desarrollo Saqué unos puerquitos y dije Vámonos del tirón, 4 minutos de la batalla Y me voy para cuarte nivel 4, carnal Y aquí dije, chingue a su madre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 centros de suministro wey Y es que neta que los suministros me jugaron un papel súper importante en esta batalla Porque aparte de tener la bonificación de las banderas wey Checa cuánto estoy recolectando de suministro Mira, 1946 hermano Es un madral de suministro wey Aparte de eso, me fui con 9 suplis Y es que eso me dio una gran ventaja en esta batalla, banda Como notarás, 7 minutos de la batalla Yo ya tengo jaguar Ya voy a producir camaleón Ya estoy también produciendo mi fábrica de héroe A nivel 3 para sacar al Leviatán Estoy exactamente a 5 fábricas Estoy con 4 fábricas de vehículos 2 de especiales, 2 de vehículos normales Y voy a empezar a sacar Hawks Para contrarrestar su store de este wey Este wey ya vimos que está jugando Vertex Yo ya tengo en producción al poderoso Leviatán Así que la cosa pinta rica, pinta suave Vamos a continuar por acá Mira, 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 mira Aquí en este momento me cagué wey Porque vi que este wey venía con 3 Zeus Y yo solamente tenía 2 jaguares Mi pinche camaleón venía de este lado Rápidamente lo regresé por acá Porque con estos Zeus Si que me hace un desmadre carnal Aquí ya viene con más Zeus Ya viene con más Typhon Y aquí el pinche puerquito se va al suicidio Lo quise regresar pero Por idiota La palmó Aquí este wey me quería quitar las banderas Ya te date cuenta que me quitó las de acá Me te quitó las del centro Entonces la cosa pintaba chida, eh Ahí estoy subiendo mi fábrica de aviones Y aquí mira Se viene el contraataque Este wey también traía escudo Muy, muy normal dentro del nivel Dentro de la liga es muy normal Aquí el wey se da cuenta que venimos con Leviatán Lo hacemos retroceder En este momento me llevo la bandera Y el wey que dijo ¿Qué hago? ¿Me adelanto? No, ataco, ataco El wey regresa Y mira Me bombardea con el Thor Date cuenta de que ahí el bombardeo con el Thor Ni siquiera me dio wey Pero sí que me hizo un buen daño, hermano ¿Y eso por qué? Porque este wey está muy fuerte, hermano Hay que mencionarlo, claro que sí Pero afortunadamente Nos logramos mover antes de Continuamos aquí Ya te das cuenta que ya estoy produciendo halcones Sigo con mi producción Diez minutos de la batalla Vengo con Leviatán A querer fastidiar Mira Ya está sacando Thor Y aquí más que nada Era el ataque de Mira, mira, mira Ahí me bombardea con los Thors Me bajó la fábrica de aviones Wey, o sea El wey estaba presionando en todo momento Yo en ese momento dije Hostia, mejor ataco Vine con Leviatán No le alcanzé a bajar la defensa Y vine con mis jaguares Los formé Y empecé a presionar Ahí me di cuenta de que estaba mi Leviatán en riesgo Dije, mejor regreso Presioné un poquillo Regreso un poco más Me formo Mi intención era atacar también de este lado Pero date cuenta que no traigo camaleón Y ahí el pinche puerquito suicida Mira, hace de las suyas Lo regreso manualmente Aquí nuevamente vuelvo a presionar Me vuelvo a formar Este wey se distrae El Leviatán lo retorno Seguimos presionando Ahí me doy cuenta de que al camaleón Ya se le va a acabar la nube Regreso con el camaleón de atrás Seguimos presionando Mira, mira, mira Me llevo un bombardeo en toda la cara Afortunadamente teníamos el otro escuadrón adelante Aquí este wey se da cuenta de que viene al suicidio Regresa Aquí yo también regreso Me reincorporo Un combate bastante bueno Contra Woras Aquí en este momento Dije, ¿qué hago? Necesito camaleón de este lado Utilizamos recuperación como un carnal Para que de esta manera Nuestro Leviatán se aliviane Porque se había llevado bastantes hostias Y seguimos con la producción de halcones Ahí, mira Seguimos con la producción de jaguares Mira, mira, mira Aquí me impacta La fábrica del héroe La quería bajar Afortunadamente venimos con el halcón En este momento solamente tenía uno Pero aprovecho rápidamente Para darle uno que otro chingadazo Mira, 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 mira El otro pinche halcón No supe dónde quedó, eh Aquí viene saliendo el idiota Apenas, mira Quizás se fue a dar la vuelta a todo, eh Bueno Continuamos En este momento ya tengo mi escuadrón de este lado Mira Chécalo Este güey piensa que tengo tropas aquí Tengo algunas tropas por acá Vengo con Leviatán a fastidiar Tengo algunas tropas más por acá Y me estoy preparando Para contraatacar, carnal Mira En este momento Este güey se dejó venir Con Zeus Con escudo Y viene con Full Zeus Carnal Yo lo vi y dije Hostia, este güey Pero qué le pasa No trae, no trae antiaéreo Y en este momento me preparé Este güey también se dio cuenta De que veníamos atacando Y mira Se viene el ataque, hermano Este güey también dijo Chingue su madre También me la juego Yo no tengo camaleón aquí Sino hasta acá Y empezamos a atacar, carnal Me bombardea con los Zeus Afortunadamente su ataque Pues dejó mucho que desear Se prepara para resistir Nosotros seguimos haciéndole un daño tremendo ahí Acerco el camaleón Mientras que por acá defiendo Con Leviatán Vengo nuevamente Se lleva el impacto Se lleva el bombazo Ahí metemos ataque común Para presionar Pelas Ese pinche Nucazo de Leviatán Sí que nos hizo un parote Mientras que por delante También estamos presionando Ahí arriba En el centro Dominamos la batalla Volvemos a controlar Las tropas, carnal Me vuelvo a preparar Vengo con los halcones A presionar Y en este momento Pues ya le estábamos haciendo Un daño tremendo Mientras que por abajo Ya nos estábamos preparando Con otro ataque Seguimos produciendo tropas Seguimos produciendo Jaguares Camaleón Hawks Y venimos nuevamente Al contraataque Ojo mira En esta jugada Así que me super trabé Carnal Porque en este momento Justo en ese momento Se nos cortó el Inter Se me buggeó la partida Porque se me fue el Internet Para variar Y en este momento Si te das cuenta Me quedé inmóvil Mira Ya mis halcones Carnal O sea Está bien Está bien Está bien Que has visto Que gano muchas batallas Y que muchas veces Es super fácil Pero Waras Si que era un rival Muy fuerte Y en este momento Yo estaba super tenso Porque dije Hostia Perdí unos segundos Del combate Y mira ¿Te das cuenta? Un bombardeo Super bueno Le bajó Su fábrica especial Un bombardeo Super bueno Que si me jodió Bastante Y en este momento Ya dije Chingue su madre La bandera Lo que más nos importa Es seguir presionando Porque este wey Mira Hasta incluso En este momento Seguía batallando Brother Seguía resistiendo Yo dije Ni madres No te voy a dejar Levantar wey Ni madres Y ahí me preparo Para lanzarle otro Nukazo Este wey se dio cuenta Retrocede Yo sigo con la producción Tengo ya mis cuatro halcones Meto ataque común Ya porque ya tengo Varios jaguares Tengo a Leviatán Y en este momento Volvemos a seguir Volvemos a continuar Tengo ahí Las tropas posicionadas Y mi intención Era bajarle el aerodromo Mira, 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 mira Le bajamos A esos Thor Carnal Casi le bajamos También el aerodromo Y seguimos presionando Ahí En este momento Seguimos presionando Seguimos atacando Y aquí por fin Me vine a hacer Con la bandera Banda Y aquí Obviamente Obviamente Estábamos controlando A Leviatán Para que hiciera El mayor daño Porque este wey Estaba aguantando Pero como todo Un guerrero Me viene por acá Con los jaguares Pinche camaleón Viene Quien sabe donde Chingado Aquí viene Con los halcones También Y dije Vamos a hacerle Un desmadre A este wey Y empecé a presionar Banda Este wey se dio cuenta Empezó a poner más Torres antiaéreas Ahí venimos Le hicimos la limpieza Con los hawks Bajamos esas defensas Aéreas Para que Leviatán Hiciera la chamba Date cuenta Como este wey Intenta Se esfuerza Por resistir Mete reconstrucción Pero nosotros Ya estamos aquí Presionando Ya estamos aquí Aguantando Ya tenemos por ahí A Leviatán Haciendo la chambita Dijera por ahí Mi compita Ya tenemos por ahí Las tropas Igual llegando Pero todo esto Banda Fue posible Gracias al gran ataque Que hicimos Gracias a dominar Las banderas Porque nos dio Bastante recurso Gracias a hacer Este exactamente El desarrollo Que hicimos Que nos dio Toda la ventaja Banda Así es como cayó Waras Que afortunadamente Fue un gran guerrero Fue un gran combate Fue un gran guerrero De hecho Waras me escribió Me dijo Wow Tendré más cuidado contigo Porque estás brutal Y yo le dije Vale Brother Muchas gracias Por estar pendiente De hecho Llegó al stream Igual Nos comentó Banda Y la verdad Es que es súper genial Poder disfrutar Y poder compartir Con ustedes Estas batallas De hecho Ahora mismo Te voy a enseñar Los mensajes Que tuve con Waras Como notarás Por acá Quedó súper épico Yo también Animo Muchas gracias Brother Él me estaba diciendo Oye brother Súper fuerte Me decía Tendré más cuidado La próxima vez Waras en este momento Se dio cuenta De que somos Un rival fuerte Banda Y me da mucho gusto Compartirlo Porque esta batalla Todos la vivimos Pero nadie vio El desenlace Así que Aquí te las traigo Brother Recuerda Más batallas Por acá Estamos esperando Que concluya El torneo Que estamos Faltan dos días Faltan dos días Por terminar Este torneo Aún no sabemos Que torneo Va a continuar Pero seguramente Que vamos a ver Si también Le podemos meter Candela Banda Recuerda Banda Brother El día de hoy Yo soy Demon Mexica Brother Y te agradezco Muchísimo Por haberte quedado Hasta el final Te mando un abrazote Hermanito Recuerda Un comandante Nunca se rinde Let's go Un comandante